Por donde pasa el amor, brotan las esperanzas Por donde pasa el amor, ya no habita el dolor Todo lo inunda el calor y el sol se abre a sus anchas Todo renace otra vez donde pasa el amor Por donde pasa el amor, las estrellas se encienden Por donde pasa el amor, suena nuestra canción Por donde pasa el amor, las angustias se calman Por donde pasa el amor, hay un día mejor Caballo de fuego el amor, galopa tormentas de sol Ciudades enteras, desiertos, selvas y montañas Galopa el amor, allí donde pasa el amor Florece tu valle interior Se abren las aguas del mar, todo vuelve a nacer Por donde pasa el amor Por donde pasa el amor A ver, abran paso, que por fin llegó la hora Por favor quita las piedras que la bestia no perdona Y me limpian el camino Por donde pasa el amor, el agua corre mansa Hasta que llega la tormenta y revoleo de animales Y la carne ya no piensa No sé hasta cuando aguantaré los palos todo el día Mami, esto no es un juego, es la república argentina Little blackhead, little blackhead Little blackhead, little blackhead Habrá cielos infinitos y estrellas en el alma ¿Donde pasa el amor? América llegaron con la cruz y con la espada Por todo el litoral de Buenos Aires a la Habana En nombre del amor asesinaron a los indios Y el continente fue un templo para el sacrificio Volverá a suceder No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Los vanidosos quedaron un poco solos Los charlatanes a la feria con los monos Los rencorosos se flageaban la espalda La envidia no les servirá de nada Allí ¿Dónde pasa el amor? En el yin y el yang, en nuestro corazón Parece que las cosas van partidas Muchas veces en dos Pero tenemos que accionar esta oportunidad Por donde pasa el amor Suena las trompetas, callen los clarines El director de orquesta está furioso, no lo siguen No saben que la música se toca entre todos Se escuchan solo ellos los sonidos del demonio Se van a incendiar Se van a incendiar Por donde pasa el amor Se van a incendiar Se van a incendiar Se van a incendiar Se van a incendiar